Jesucristo te habla hoy. Reflexiones sobre el Evangelio diario. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y les dijo, vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratis lo recibieron, este poder, denlo pues gratis también. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cosecha es abundante, los trabajadores son pocos. En las palabras del Evangelio está clara la intención de Dios de que la evangelización del mundo, la evangelización de las personas, se haga a través de las mismas personas. El Señor lo dejó clarísimo cuando escogió doce apóstoles para que ellos predicaran a otras personas y esos a otros y así la palabra se extendiera por todo el mundo. Es pues voluntad de Dios que su palabra llegue mediada por la acción del hombre. Por eso, hoy más que nunca se necesitan ejemplos vivos del Evangelio que lleven su palabra a otras personas, porque de otra manera no va a llegar. Y no solamente me refiero a los sacerdotes, claro que sí, a los religiosos, a las religiosas. Por supuesto que se nos pide ser testimonio vivo de la palabra de Dios. Tampoco me refiero a las instituciones como nuestra radio, La Voz de María. Claro que sí, tienen que haber instituciones que lleven la palabra de Dios. Me estoy refiriendo también a ustedes, los laicos, que también son parte de esto que el Señor necesita y convoca para evangelizar el mundo. Tú tienes y debes evangelizar. Primero, obviamente, con tu ejemplo de vida. Tu testimonio es importante. A través de la manera en que tú vives tu fe, uno, dos, tres personas pueden acercarse a Dios. Tu testimonio es importante. Tú tienes que ser trabajador en la mies, que es abundante. Hoy, muchísima gente se está perdiendo en el pecado, porque Dios suena cada vez menos en las vidas de estas personas. Tiene que sonar. ¿Y cuál es la voz que les va a hacer escuchar esa palabra? Tu vida, mi vida. Y luego, una vez que has intentado ser ejemplo con tu vida, hay otra manera también de ser trabajador en la mies. Apoya, como por ejemplo nuestra radio, las instituciones dedicadas a la evangelización. Que tu voz se escuche a través de la voz de la radio. Ayuda a evangelizar. Todos somos trabajadores en la mies. No nos dejen el trabajo solamente a los sacerdotes, a las religiosas, a los religiosos. Los laicos deben comprometerse. ¿Cómo nos comprometemos? De dos maneras. Tu vida y tu testimonio, tu vivencia fiel de los mandamientos de Dios, con la ayuda de la gracia en tu vida. Y la segunda manera, ayuda a instituciones que evangelizan, que llevan la palabra. De esa manera, tú también serás trabajador en la mies del Señor. Tu aporte en tu vida y tu aporte para la evangelización es muy importante hoy. Solo Dios sabe cuántos están detrás de ti. De ti, de mí habrán algunos, del otro habrán algunos, pero de ti, de lo que tú hagas, cuántos se beneficiarán. Pídele a Dios la gracia de ser trabajador en su mies. Que así sea. Pídele a Dios la gracia de ser trabajador en su mies.